Ok, muy bien, vamos a hacer este ejercicio There are apples, muy bien There is an orange There are people There are girls There is a man There is some milk There are books De manera que utilizamos There are con plural Y there is Con singular y con incontable Recuerden que la leche es incontable There is para singular There are para plural There is a boy Hay un niño There is a book Hay un libro There is a woman Hay una mujer There is a car Hay un carro There is an apple Hay una manzana Mientras que There are two oranges Hay dos naranjas There are three people Hay tres personas There are five glasses Hay cinco vasos There are six women Hay seis mujeres There are four girls Hay cuatro niñas Se utiliza más que todo Para describir habitaciones O fotos Hagamos estos ejemplos Blank some pencils Algunos lápices Entonces sería There are Muy bien Blank an orange Recuerden que esto es uno o una Entonces como es singular sería There is Muy bien Y estos dos ¿Para qué los dejen en los comentarios? Adiós Gracias a todos